Bueno, estamos aquí con Agonei, concursante de OT 2017, pero ahora ya como artista casi consolidado y con su nuevo single. ¿Qué tal, Agonei? Hola, muy bien, feliz de estar aquí. Ahora hablábamos de tanto movimiento, de tantas entrevistas y me decías, no, no, no cansa. No, es que Sarna con gusto no pica. A mí me decían en casa eso y mira, ahora lo vivo yo. No, estoy trabajando en lo que me gusta, luchando por mis sueños y cómo me voy a cansar de eso. No, al contrario, incluso entre tanta entrevista a veces me voy a casa pensando en las preguntas que me hacen, en lo que yo respondo y reflexiono y me conozco más a mí mismo. Es guay. Ya te acostumbras a lo de no hace ni un año que tu vida era totalmente diferente, ¿no? Es muy raro todo, es muy raro. Nunca me voy a acostumbrar. Sobre todo porque vivo en Canarias y, claro, allí no hay fans. Parece un poco raro, pero es que, claro, solo hay gente extranjera, de hecho, por donde vivo. Claro, estoy con gente que nadie sabe quién soy, pero ni se lo imagina, nada. Nadie sabrá qué canto. Y cuando vengo aquí, de repente, me encuentro con todo lo contrario, ¿no? Que todo el mundo es como me mira por la calle, estoy comiendo y de repente aparece un móvil, alguien me está sacando una foto. No sé, y todavía me choca un poco, pero bueno, con paciencia, ¿eh? ¿Cómo lo llevas eso que decías ahora de que todo el mundo te reconozca, de que todo el mundo quiera fotos, quiera autógrafos? Bien, pero porque me tratan con mucho cariño y se agradece. La gente me ha conocido en un 24 horas, entonces es muy guay eso, porque saben cómo hablo. Por ejemplo, cuando estamos en un grupo muy grande de gente que a lo mejor bajó del hotel a saludar y hay 40 personas, pues ya se encargan ellos de mandarse a callar entre ellos para que yo hable, pero porque saben que yo hablo muy bajito. Entonces, no sé, cuando canto sí, es verdad que tiendo a elevar más la voz, pero cuando hablo es como que, no sé, no me oyen. Vamos a hacer un viaje al pasado y ¿cómo fue la decisión de, he visto que hay casting de OT y me decido a, voy a probar? Bueno, una persona me empujó. Dijo, oye, ¿por qué no te presentas? Y dije, venga va. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a estar ahora haciendo una entrevista aquí en Barcelona? Qué guay. Porque tú trabajabas en un barco. Sí, trabajaba en un barco haciendo música electrónica, cantaba en el Jarrocotel, cantaba en otros hoteles. Bueno, Pablo López también lo hacía. Y claro, cogí muchas tablas ahí, aprendí mucho a trabajar sobre un escenario, limpié muchos escenarios. Yo me montaba el sonido, llevaba mis propios altavoces, entonces eso también me hace ser quién soy hoy en día. Y aprendo a valorar las cosas. Así que me gusta. Me gusta cómo ha ido mi vida. Es verdad que el cambio ha sido abismal, pero siempre lo he tratado con calma. Así que guay. ¿Y con esta juventud además? Sí. Porque tú eres joven. Bueno, tengo como 48. No, te imaginas. Tengo 22 añitos. Añitos suena como más chiquitito. Pues del mismo año, entonces. Sí. ¿Y el 96? 95. Es que cumplo 23 ahora en octubre. Vale, vale, vale. Pero todavía no lo quiero decir. Ya, qué mal. Pero sí, 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 sí. Pero bueno, la vida me ha enseñado mucho y así que doy gracias. Que con 22 años tengo las cosas bien claras y la cabeza mueblada, creo. Y los castings fueron bien. Y al final, paso a paso, paso a paso. Y en pocas semanas, prácticamente pocas semanas, te ves en el casting final. No sé cómo fue el casting. ¿Cómo lo recuerdas ahora? Fue duro. De hecho, yo creo que el casting final fue lo más duro de todo Operación Triunfo, para mí. Yo recuerdo la primera criba donde se cargaban a 40 personas estar sudando, temblando y que el corazón me iba como nunca en mi vida. Era horrible. Y ahí fue el momento de mayor tensión. Más que cuando me dijeron que se iba a entrar o no en la academia. Esa primera criba era como, acabo de llegar a Barcelona y me van a volver a enviar a mi casa. Y no. Me fui a otra casa. Y llegas allí y te plantas en un plató de televisión. Yo no sé si habías tenido la experiencia o no. ¿Cómo te sentiste? Era mi primera vez en un plató de televisión. Tengo un vídeo de reacción de cuando entré al plató. Algún día lo publicaré. Estaba alucinando. Tantas luces, los focos, esas pantallas. Era enorme todo. Y era muy raro porque, claro, el humo de... Claro, tienen que poner humo en el plato para que las luces se vean bien y tal. Y al no estar acostumbrado me hacía bastante daño a la voz. Sí, me acuerdo de sentirme bastante agobiado y cómo se me secaba mucho la boca y todo. Y ya no era por nervios porque cuando ya pasó un mes seguía relajado. Ya estaba relajado en plató, en los ensayos. Pero aún así, el ambiente. Al no estar acostumbrado. Y ya ayer, por ejemplo, cuando volvimos a plató, me di cuenta de que ya las tablas y la experiencia dan mucho. Y ya estaba más tranquilo. Eso te iba a preguntar. Ayer, vuelta a casa prácticamente. No sé si... Imagino que muchos sentimientos a flor de piel. ¿Y con qué sensaciones? Joder, pues triste, alegre. No sé, a cada rato sentía algo distinto. Era muy raro. Era volver a nuestra casa y menos mal que cambiaron el plató. Porque si no, hubiese sido como más triste aún. Pero bueno, feliz por los que están. Ha habido compañeros que sí han entrado a la academia, han podido volver mientras estaban en obras. No sé si tú has tenido la oportunidad o no. No. No me han dado la oportunidad. Y si la vida lo ha querido así, vamos a dejarlo así. Yo no voy a forzar nada. Porque no sé si los envidio o me compadezco. Es muy raro. Porque por una parte de mí dice, vete y míralo y siéntelo otra vez. Pero otra parte de mí dice, te vas a romper. Entonces, hay cosas que es mejor dejar en el recuerdo, ¿no? Así que mejor no entrar por ahora. No sé. Si me lo adicien, pues mira, voy. Y puede que vaya. Pero por ahora no. ¿Qué es lo mejor que recuerdas de aquellas semanas allí dentro? Aislado prácticamente, ¿no? Es que no tengo ningún recuerdo malo. Porque hasta lo malo se ha convertido en algo bonito. El echar de menos a la gente fuera, ahora lo recuerdo con cariño. El no tener noticias del exterior, ¡guau! A veces desearía otra vez, ¿no? Esa desconexión. Esa agradece incluso, ¿no? Sí, y tanto. Yo recuerdo cuando salía de la academia, llevaba tres meses sin ver las noticias de televisión ni radio. Y estaba comiendo y había una tele puesta y yo mirando las noticias sin parar. Y veía una bomba, no sé dónde, un terremoto. Y yo decía, qué mal, qué mal. Me sentía fatal. Pero horrible, horrible, terrible. Y ahí es cuando te das cuenta de que la sociedad se acostumbra a estas noticias tan terribles y te haces un poco de piedra, ¿no? Nos hacen ser un poco más fríos. ¡Ay, qué mal! Una de las cosas que más me sorprendió a mí personalmente fue las despedidas, lo sentidas que eran. Se creó realmente una familia allí dentro. Sí, pero las despedidas eran más duras de lo que la gente se cree. Porque al estar tan encerrado, sin tener noticias del exterior, claro, éramos como la primera edición, entre comillas. No, yo no había visto OT antes, entonces, sincero. Vi un poco de vídeos y tal, lo que pude rescatar de internet, pero poco. Entonces, se convirtió, yo no distinguía ya entre la realidad y el concurso. No, y mucha gente dentro me decía, oye, se te está yendo la bola, no estás diferenciando. Realmente, cuando alguien se iba, era como si se muriese. Era súper raro, pero de verdad, es como si se iba una persona y yo ya pensaba que no la iba a volver a ver en mi vida. Era súper raro, de verdad. Era la sensación y así lo sentíamos todos. Era como, esa noche no dormíamos. Terrible. Pues además lo veíamos muy claro en los reencuentros, que eran, que nos partíais los brazos de milagro. ¿Viste? Buah, es que el reencuentro de Navidad, yo lo sigo viendo y me sigo emocionando. Pero porque recuerdo lo que sentí y recuerdo, mira, hoy tengo un día tonto y estoy como, uff. Recuerdo estar en la sala, en la clase de los Javi, repasando camino a todos. Y de repente aparecernos y decir, vengan, que hay una cosa aquí. Y lo recuerdo también, cruzar esa puerta de cristal y enfocar a mis compañeros. Y recuerdo que Ricky me dijo, no era que tú no ibas a llorar, porque yo antes en el casting le decía, pues yo no voy a llorar. A mí no me gusta que la gente me vea llorar y lo sigo manteniendo. No me gusta que la gente me vea llorar y soy así. Y claro, de repente ahí era como no puede aguantar. Vamos a hablar de la salida de la academia, porque imagino que salir, después de tanto tiempo, el boom también que supuso a nivel mediático. No sé si en algún momento te llegaste a parar y decir, ostras, ¿esto es lo que quiero o no? De hecho lo hice. Me tomé un par de días de desconexión total, pero de nadie, no hablé con nadie. Me encerré en mi cama, en mi habitación, me puse en mi cama y estuve como 10 días sin salir, sin moverme de ahí. Me sentía muy mal con todo, era como todo muy nuevo para mí y necesitaba ese tiempo para pensar y para calmarme, respirar y para volver. Y mira cómo volví, con un single. Vamos a hablar del single, porque ya tenemos en el mercado quizás y además con mucho éxito. Explícanos un poco la historia de quizás. Mira, quizás llegó en el momento justo, pero justo, justo. Yo había rechazado cantar señales, la de mis cafeínas, pero puse una canción mía luego y me dijeron, nos mola, pero no para ahora. Entonces me quedé un poco en stand-by. Cinco minutos después de esa conversación me llegó quizás. Era como ni a propósito. De hecho le decía a Bruno, oye, ¿tú sabías esto de la conversación que yo tenía con Universal? Me dijo, no, 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 no. Entonces me llegó y me atravesó. Y a mí cuando algo me atraviesa tan directamente es la señal de que de verdad ese es el camino. ¿El feedback ha sido bueno? ¿Los inputs? Sí, los primeros días eran raros porque no veía ni comentarios buenos ni malos. Estaba todo el mundo neutro, como que no sabían si les gustaba. Y de hecho hay muchos comentarios actualmente que me dicen, oye, todavía no sé si me gusta. A mí me pasó. Sí. Pero es pecadiza al final. Es que es rara, es muy rara. Tiene unas melodías diferentes y un corte funky ahí que tiene en la base. Entonces se hace difícil a veces al principio, pero al final termina gustando, ¿eh? Sí, quizás. Y a partir de ahora conciertos. Que hace, ayer me parece que fue, ¿no? Cuando publicaste ya los próximos conciertos. No sé, con ilusión imagino. Mucha. Estaré en mi tierra, en Tenerife, en Adeje. Estaré en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza. Y muy feliz. Ya están las entradas a la venta. Así que a comprarlas en showsondemand.es. Perdón. Y feliz. Y después de los conciertos, pues seguiré sacando música. Yo no voy a parar. Y tengo más fuerza y más ganas que nunca, pero que nunca de verdad, en toda mi vida. Siempre he tenido como cositas, ¿no? Que me arrastran a un lado y a otro. Pero ahora estoy más centrado que nunca. Y con las cosas bien claras. Y voy a por ello. ¿Más singles? ¿Disco? ¿Qué viene ahora? No sé el formato. No lo sé. Sé que vienen canciones. No sé si vendrán separadas, si vendrán en un EP, en un disco. Pero tengo muchas ganas. Y hay cositas ya que yo me pongo a escuchar por las noches a veces. Y digo, es que tengo unas ganas de que esto lo escuche la gente. Porque es que, de verdad, se van a emocionar mucho. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿El estilo parecido a quizás? ¿Totalmente diferente? No. Van a encontrar cosas muy diferentes siempre. Van a encontrar un agoné nuevo en cada canción. Y eso es bonito, ¿no? Un agoné que saca un trocito de su corazón en cada canción. Y eso es guay. Yo, claro, cada persona tiene muchas facetas, ¿no? Al igual que cuando estás con unas personas te sientes de una manera. Cuando estás con otras te sientes de otra. Cuando una persona está trabajando en su oficina se comporta de una manera. Y cuando está en su casa es de otra. Pues eso pasa en las canciones. Hay canciones que me ponen en modo oficina. Y hay canciones que me ponen en modo discoteca. Y es muy divertido eso, ¿no? Transformarse. Es guay. Y eso es lo que van a vivir conmigo. Mucha gente pensará ahora... Bueno, agoné ya ha cumplido su sueño. Ya no tendrá nada más. ¿Qué sueño por cumplir todavía tiene agoné? Agoné no ha cumplido todavía su sueño. Ninguno. Ninguno. Al fin y al cabo mi sueño era dedicarme a la música. Estoy empezando a ello. Pero mi sueño no era tener fan, sinceramente. Ha sido algo que me ha llegado a raíz de mi trabajo. Pero, y claro, y ha sido precioso. Y ha sido una de las cosas que más me ha impactado. El agente, el cariño. Es que jamás me lo imaginé. Nunca me lo planteé. Nunca me lo planteé. Por ejemplo, yo soñaba con hacer conciertos. Lo voy a hacer. Pero jamás me imaginaba hacer un concierto. Y que las personas estuviesen tan emocionadas. Nunca. Me imaginé, pues bueno, como hacía antes. Que las personas se sentaban, me miraban. Y aplaudían si les apetecía. Qué ingenuo ahora, ¿no? Ahora veo cómo se volcan conmigo. Cómo se entregan esa pasión con la que cantan las canciones a la vez que yo las canto. Es increíble. Es increíble, de verdad. Bueno, pues Agoni, estaremos ahí pendientes de más música, de más singles, de disco, de lo que sea. Pero seguro que trabajando. Siempre. Así que muchas gracias por seguirme la pista y por caminar juntos conmigo. Así que nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos.